Hola amigos, bienvenidos a ver este nuevo video En este video les vamos a mostrar la ovoscopia de unos huevos que tenemos incubando ahí con una gallina Ahí quédense viendo el video para que vean el porcentaje que tenemos de nacimientos ahí con esa gallina Ya en el video que subí anterior les mostré de unos animalitos que van a salir para reproductores Ahí tenemos un poquito menos de la mitad de nacimientos Pero van a salir animales para combate, yo creo que vamos a tener un poco más de nacimientos Ahí quédense viendo el video para que chequen como checamos los huevos cuando van a tener pollo Y cuando se muere el embrión o cuando están hueros, ahí les vamos a mostrar amigos Quédense viendo el video, ahorita les mostramos amigos, saludazos para todos Ahorita les vamos a mostrar la ovoscopia de esta gallinita que está echada con huevos que van a salir pollos para combate Ahorita les vamos a ir mostrando cuáles tienen huevos y cuáles no Cuáles tienen pollo, perdón Miren este si tiene Estos nacen en tres días aproximadamente Este si tiene, ahí alcanzan a ver el montoncito se ve negro Y arriba tiene nada más su cámara de oxígeno Es lo blanquito que se ve Este si tiene Este está bueno, miren Se ve transparente Está transparente, este no sirve Para eso sirve la ovoscopia, para checar los huevos que no sirven Se los pueden sacar a la gallina Y no tiene caso que los tenga ahí Si están bueno o si se murió el embrión Este si tiene, miren Ya en unos tres días salen estos pollitos Les recomiendo en un cuarto oscuro amigos Este también tiene, miren Les recomiendo que los chequen en un cuarto oscuro y con la lámpara de su celular Miren como se ve ahí el bultito del pollito Ahí se ve bien Entonces este si tiene Este también tiene, miren Está oscuro y la cámara de oxígeno arriba Bueno amigos Pues se nos termino la pila del celular Con el que estábamos grabando Y como nada más tengo los dos Y ahorita ya le metí de nuevo los huevos a la gallinita Tiene siete buenos Dos que estaban güeros Y uno que se le murió el embrión Vamos a tratar de hacerles otro videito Mañana van a estar naciendo los que están en línea Y mañana les seguimos mostrando la ovoscopía de aquellos amigos Este video pues lo estoy haciendo corto Las recomendaciones que les doy para cuando tienen las gallinas echadas En su cancel donde están hinchadas Hay que echarles agüita ahí para que se bañen de vez en cuando Para que ellas le agreguen la humedad que necesita el huevo Hay que estarles mojando ahí Hay que estarla sacando a que se asolíen un poquito cuando salgan a comer Y pues eso sería lo que yo les recomiendo amigos Y que siempre tengan agua y comida ahí a libre acceso Para cuando ellas salgan a comer Ahí tengan su agua amigos Aquí tenemos siete Vamos a tener siete nacimientos de los de combate Siete de diez Y en los otros que vamos a sacar en línea Son cinco nacimientos de doce Cinco de doce Creo que tenía Cuántos buenos Tenía cuatro güeros creo Y Cuatro güeros y como Tres Que se les murió el embrión Como tres que se les murió el embrión De todas maneras vayan a checar el otro videíto Ahí donde subí la ovoscopía de los que están en línea Es el video anterior Ahí lo checan y ahí les mostré todos los blaquillos Y pues aquí estamos a la orden amigos Ahí les vamos a mostrar ya cuando salgan los pollitos Ahí para que los chequen Y aquí estamos a la orden amigos Saludazos para todos Quédense viendo el videíto Ahí les voy a A mostrar otro pedacito Sobre la jaula Los que quieran jaula O pedido de lo que quieran Aquí estamos a la orden amigos Saludos ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Buenas tardes Ahí para informarles Que hoy día Treinta y treinta y uno De diciembre Todavía se les va a respetar El precio de la jaula Por si alguien ocupa Ahí les podemos traer Hay que pagar por adelantado Para que se les respete el precio amigos El día primero sube un 10% La jaula Hay para que se prevengan Aquí estamos a la orden amigos Saludos Gracias